La Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón tendrá una campaña de recolección de electrónicos y electrodomésticos los días 24 y 25 de mayo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes 26 de mayo de 8 de la mañana a 12 de mediodía. La intención es que las personas lleven sus aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan para evitar que los tiren en ríos o en lotes vacíos. Esta actividad se estará desarrollando propiamente en la finca municipal ubicada en la Comunidad de la Aurora, acá en el Cantón de Pérez Celedón. Ustedes pueden llevar electrodomésticos como refrigeradoras, cocinas, licuadoras, o los microondas, coffeemaker, televisores y demás. También teléfonos, igualmente computadoras y demás artículos. Esto es parte de los proyectos que organizan en la municipalidad en el programa de la bandera azul ecológica.